El presupuesto nuestro es prácticamente 3.000 y pico millones, ¿no es cierto? O sea que está en el orden del 18-19% del presupuesto general. Incluyo eso todas las áreas que tiene el Ministerio, que son Vialidad, el IPAP, Administración Provincial del Agua, Energía y todo lo que es obras públicas propiamente dicho. ¿Qué puede resaltar en cuanto a obras que están incluidas en este presupuesto? Bueno, tenemos una serie de obras que se están ejecutando en este momento e incluso la mayoría viene del año pasado, que son unas 23 obras, ellas se están continuando, de las cuales una que se destaca es la obra del hospital, por ejemplo. Y el presupuesto destacable de este presupuesto es la ejecución de algunas cloacas para algunos pueblos importantes, como puede ser la cloaca Paraquemú o la cloaca de la ciudad de La Adela. ¿Está contemplada la finalización del megastadio? Está contemplada la finalización del megastadio. Estamos en este momento estudiando la posibilidad de dividir la obra y primero instalar el techo y después hacer la terminación de la parte que está adentro, incluso de la área circundante. ¿Esos trabajos para este año, Ministro? No, no, no. Este año no se va a hacer nada, porque el trámite este que yo les estoy comentando, entre que se estudia, se contrata a alguien como para resolver el problema, no lleva tiempo. La gobierna prometió terminar el megastadio en su gestión. ¿Usted cree que es posible? Yo creo que sí es posible. No va a haber obras nuevas este año, sino que se iban a terminar las que ya estaban en marcha por el tema de la crisis. Exactamente, sí. Salvo algunas excepciones, como por ejemplo en el tema de educación, que se van a hacer las dos escuelas acá del Valle Kirchner y dos escuelas de un nuevo barrio que se está haciendo en Pico. ¿Esas serían las únicas licitaciones? Las únicas de importancia, digamos. ¿Para cuándo estarían terminadas esas escuelas? Y esos tendrán un plazo de ejecución superior al año, ¿no es cierto? O sea que puede ser que para fines del año que viene estén finalizados. Ministro, ¿y en cuanto al hospital? ¿La terminación va a ser el año que viene también? ¿Este año no termina? El hospital viene con un ritmo de trabajo bastante lento, lo cual nos genera algunos problemas, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos encima del problema ese, que depende de la empresa el ritmo de la obra. ¿Cuándo será el trabajo? Sí, el hospital prácticamente tendría que estar casi en un 100% de ejecución y está en un 45%. ¿Qué pasa con las viviendas sociales, perdón, este año? Bueno, se están haciendo más de 1.400 viviendas en este momento, de las cuales la mayoría son en la ciudad de General Pico y en Santa Rosa, ¿no es cierto? Esas se empezaron a fines del año pasado, llevan una ejecución del orden del 20% y pensamos que para el primer semestre del año que viene estarían terminadas. Gracias. Gracias.